hola bienvenidos les recuerdo por supuesto la fiesta que tenemos del black friday del 29 de noviembre al 2 de diciembre con grandes descuentos no lo olviden vamos a comenzar con estos dos esmaltes perdón con este esmalte es que es uno mismo pero yo le hice una mezclita y lo convertía así en ese rosadito porque lo tenía repetido perdón me hice bolas este es el top que voy a estar utilizando que no corre los diseños obviamente de un pretty la plaquita de un pretty y aquí les estoy mostrando mi código de descuento para un 10% en todas las compras que realicen en la página voy a realizar un smush y con estos dos esmaltes que tengo acá vamos a aplicar sobre alguna superficie y lo vamos a tomar después con el estampador voy a usar este de que no es transparente y lo voy a comenzar a poner sobre mi uña ya saben que esta es una de mis técnicas favoritas porque queda precioso ya van a ver el resultado que es divino voy a utilizar este de bon pretty para estampar y vamos a tomar esta imagen por supuesto voy a dejar los links de todos los productos que estoy utilizando en la cajita de información para que pasen a buscarlos si quieren adquirir alguno vamos a aplicar lo que es la imagen de esta forma y aquí pueden observar como en el fondo de las flores se ve ese smush y peán está de algún acercamiento para que vean esos efectos maravillosos y voy a aplicar esta otra imagen en otra de mis uñitas lo iba a dejar solo con una pero se me antojo aplicar otra ya saben cómo soy voy a aplicar esta vean qué hermoso como se levantan esas imágenes perfectas super nítidas voy a aplicarla sobre mi uñita en esta no hice smushy ni nada solamente así sencillita y vean qué linda que se ve me encantan esas florecitas ahí me cuentan en los comentarios cuál de las dos les gustó más vamos a continuar aplicando ahora sí nuestro brillo que como ven no hay que tener ningún cuidado ni nada porque él no corre los diseños puesto que está hecho a base de agua es maravilloso este top porque siempre hay que tener mucho cuidado porque se nos termina dañando el diseño después de tanto trabajo voy a aplicar el aceite también para que las cutículas este sem con fragancia lavanda es delicioso y lo vamos a aplicar sobre nuestras cutículas para volverlas a hidratar y eso sería todo este sería nuestro resultado final espero les haya gustado no olviden pasar a la cajita de información y no olviden el código de descuento muchas gracias chao